qué tal amigos hoy los saludo aquí desde chile desde santiago de chile y estamos terminando una aventura increíble con la honda richline 2017 yo vengo a chile hace unos 16 17 años principalmente para esquiar en el centro de portillo pues con los años uno obviamente va desarrollando amistades más contactos y siempre hay más cosas por hacer así que después de varios años en lugar de solamente ir a esquiar a portillo que sea venir a la ciudad de santiago y después a otros lugares así que en esta ocasión hicimos un recorrido que nos llevó bueno después de aterrizar el aeropuerto de santiago a valparaíso a visitar wine box que es un hotel que el enólogo neozelandés ram felt construyó junto con su socia compañera novia pareja camila ulloa que es la arquitecta es un hotel que fue fabricado con containers de barcos de carga y realmente una cosa espectacular que no solamente tiene una presencia única y en el cerro mariposas en el valparaíso sino que de hecho está cambiando toda la estructura del barrio donde está ubicado así que visitamos ahí wine box en valparaíso y después fuimos al centro de portillo donde pasamos una semana espectacular de esquí volvimos a bajar a santiago y después al centro de esquí en valle nevado que está muy cerca aquí de santiago apenas unos 45 minutos en una carretera que tiene muchas curvas pero esta honda richline la verdad que es excepcional para ese tipo de viajes fue el auto perfecto estuvimos esquiando ahí en valle nevado después en colorado que en esta zona hay tres sectores de esquí está valle nevado está el colorado y está la parva y esta camioneta es excepcionalmente buena para este tipo de viajes porque además de que tiene capacidad para cinco pasajeros y la cama de carga tiene esa ventaja primero de que el portón trasero se abre de la forma normal hacia abajo y después hacia un lado y tiene ese enorme maletero donde fue perfecto para poner botas de esquí comida provisiones los bastones los cascos al final de la jornada como pasa a veces con el esquí tuvimos un pequeño accidente bueno dos pequeños accidentes uno de nuestros anfitriones tuvo una caída tuvo una lesión en el cuello y hubo un momento de mucha tensión en el cual yo por no tener la calma suficiente en el momento del pánico inicial salí demasiado rápido de un estacionamiento había una de esas postes donde se separan los lugares de estacionamiento y golpeé la camioneta lamentablemente del lado derecho esta camioneta la utiliza honda chile para sus competencias de motociclismo de automovilismo aquí en el país así que vamos a llamar una herida de guerra en este accidente que tuvimos por suerte nuestro amigo está bien solamente tiene un desgarre muscular en el cuello y la honda richline a pesar de ese raspón esa bolladura que tiene la puerta obviamente funciona de lo más bien además de la comodidad de la utilidad que tiene esta camioneta obviamente el sistema de tracción en las cuatro ruedas tiene varios modos de manejo que nos permiten el normal nieve lodo arena y el botón de eco que permite un rendimiento de gasolina excepcional para este tipo de aventuras y obviamente aquí en la ciudad puedes usarla también de forma cotidiana como un vehículo regular así que muchas gracias a honda chile a todos nuestros amigos chilenos a wine box a el colorado a valle nevado a todos estos lugares que hemos visitado y vamos a volver muy pronto a chile realmente dentro de dos semanas a volver a esquiar ahora una semana completa en portillo por ahora me despido desde aquí de santiago de chile una de las ciudades que si bien no tiene uno de los peores tráficos en todo latinoamérica siempre hay que estar atentos una ciudad que ha crecido mucho hay mucho progreso aquí en chile un país maravilloso y los que no han venido los invito a que se animen y den el gran viaje desde eeuu o de cualquier otra parte de américa latina a chile uno de mis países favoritos por la gente los amigos y todos estos lugares maravillosos que hemos visitado aquí en este día hasta la próxima en este día hasta la próxima